La verdad que es una de las asistencias que tiene mayor concurrencia de gente. Recién hablábamos con la señora y me contaba lo bien que le hace venir, lo bien que le hace apretar con las manos el barro, trabajarlo, que va liberando el jefe, que va liberando... ¿Vení después de otro hermanito? Bueno, cada uno le vea lo que quiere, pero por esto quiero significar la importancia que no es solo fabricar una pieza, tiene muchos otros costados, muchas otras aristas y eso está buenísimo, a veces uno cuando piensa o plantea alguna actividad no tiene en cuenta esto y nos enfocamos solo en una pieza. Que puede haber quedado más linda, que puede no haber quedado con la forma perfecta que querían, pero que además puede haber sido pensada, no copiada de algún modelo, puede haber aparecido alguna idea en la cabeza de todos nosotros. Es decir, esto nos moviliza desde todo punto de vista, nos hace muy pero muy bien. La parte social. La parte social. Bueno, a ustedes hablar no les cuesta que casi nada. Tenemos una persona que ha tenido mucho que ver, Daniela, con todo esto, que también ha venido, la invitaron y... Me parece que también ha contribuido a que todo esto hoy tenga este vigor y esta fuerza y por supuesto Emilia, que aporta toda su calidez también y el acompañamiento hacia todas ustedes. Cuando arrancamos, a nosotros nos tocó tomar algunas decisiones. Una fue generar un espacio propio. En la terminal se acuerda que no andaba nada ahí y dijimos, bueno, ¿por qué no lo usamos para cosas nuestras? Y creo que eso fue un acierto. Pudimos comprar el horno, nos quedó pendiente la compra de otro, porque no alcanzan para la cantidad de piezas que hay. Se pudo comprar un horno también. Bueno, seguramente vendrán cosas mejores, cosas más lindas y cosas que ustedes necesiten. Pero estoy seguro que este tipo de asistencia van a continuar y les deseo lo mejor, que sigan produciendo estas cosas y sobre todo lo que más contento me pone es que les haga bien adentro de ustedes. Así que muchas gracias. Yo siempre les digo que más allá de ser una asistencia y sin ser medicina, encontramos un refugio, un lugar, una compañía, un momento donde está cada uno de ustedes sabe compartir más de una charla, ya tengo que llorar. Por batir todo eso y más allá de esto, de la asistencia, de hacer una pisa y demás, es lo que no se ve, es el bienestar que cada uno encuentra en ir al lugar, saber que te están esperando, lo mismo para mí venir que para ustedes que están. Así que nada, agradecerles a cada una de ustedes el acompañamiento, más de una vez, cuando me cansaba decir, vamos Emi, que se puede, porque no es fácil. Arrayaron el año 100 personas, 100 alumnas, a nadie se le dijo que no, después por un momento o por otro, terminaron 71 personas, 61 alumnas, justo. Así que eso para mí es maravilloso. Estoy feliz por todas ustedes de que hagan todo esto, muchísimas alumnas desde cero, que se pusieron frente a un pedazo de archivo en mi flor. No me va a salir nada y salieron cosas maravillosas, así que gracias. Arriba de la tercera edad. A todas. Gracias. Y a mi familia que me aguanta. A mi familia que me aguanta. A mi familia que me agarra a todos. Y a todos. Y a la casa también no me cansó a los hijos. Sí, sí, pasó a los hijos. Así que... Así, ya, así que nos ayudan. ¿Dónde están aquí? ¡Anchi! ¡Ay, Dios mío! ¡Vení, Anchi! ¡Anchi! ¡Anchi! familia y sin Angie nada de lo que está acá arriba lo estoy viendo en la universidad todo lo que ven acá arriba y esto es una amiguita de paz de todo lo que se hizo en el año pasó por las manos de Angie dos veces para entrar al orden así que pido mil disculpas yo estoy feliz estoy muy contenta la primera vez que hago esto hace años que va y me animé y la verdad que me encantó aparte de hacer una terapia tenés amor que no pensás en nada y es hermoso me encanta así que no me tenés vuelvo vuelvo, vuelvo y eso también lo dejo de decir porque ya necesitamos porque estamos por nuestra salud física y mental y estamos en paz un lobo se le ocurrió así que bueno estamos todas esperando el año que viene no sé Daniela si no, no, no entonces usted es no, no, no pero no no, no no, no no, yo sigo que haces la mamá de María me apó mucho Danila está muy bien la salud ya me coló desde el día de la vida gracias 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 Gracias.